Yo quiero hacerte tantas cosas y me enamorarte Quiero que te sientas como vacío Aquí, aquí, aquí Para mí, para mí, para mí Yo vi que no quiero pensar No confía que no quiero pensar En toloーい, por culpa de mí Yo no me sé por qué Para mí, para mí Yo quiero pensar Yo quiero pensar Yo quiero pensar Be fact, be fact, be fact, be fact Tryna shout with me we live Man, we fake, tell the truth Be fact, be fact, be fact, be fact ¡Suscríbete al canal!